Mañana será bonito, Karol G y el anuncio de su nuevo álbum musical, Prometedor. Actualmente, Karol G es una de las artistas urbanas con más prestigio a nivel mundial gracias a temas como el McKinnon, Bichota, Tulsa, Provenza, entre otros. La artista Paisa ha llenado estadios en muchos países del mundo y sus fans no dejan de cantar y sentirse identificados con sus canciones. Cada vez que lanza una nueva canción, se vuelve popular de inmediato. Hace unas horas, la cantante publicó un video que muestra su nueva canción. Por fin. Anunció el proyecto al que he dedicado mucho tiempo y cariño. Solo sé que será para mí y para todos. Expreso en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 58,5 millones de seguidores. En el video se ve a la famosa comiendo una empanada en un auto rojo. La voz a los lejos dice, he la mañana en Medellín y todos los éxitos. Luego, se ve una pancarta en la ventana de la camioneta que dice, si estás triste, llámame. La cantante se ve marcando desde una cabina, un niño le contesta y con cariño le dice, ¿qué puedo hacer por usted? Señorita, y ella contesta, encontré un papel que decía que podía llamar si no me sentía bien. El pequeño le dijo a la mujer que iba a llamar a la ambulancia, pero que en lo que esperaba. Le escribiera una carta a Papá Noel pidiéndole unos remedios para acabar con su tristeza. Al final, el niño le dice una frase que, se supone, es el título de su nueva canción. Bueno, señorita, mañana será bonito. Si bien la canción significa un kit seguro, muchos esperaban que la bichota sacara una colaboración con Shakira. Después de que Karol G hiciera el anuncio de su nuevo álbum, los seguidores de Shakira y Karol G comenzaron a especular si sería una colaboración. Sobre todo después de la camisa que lució la cantante el fin de semana, con el mensaje, te quedo grande. Se relacionó con una frase de la canción Music Sessions número 53. Lo que sí es cierto es que mañana será bonito apunta a ser un kit en enero y, conociendo a la bichota. Lo será durante todo el año. Aquí el adelanto. Lo será durante todo el año.